muy buena gente hoy les traigo un nuevo vídeo para el canal esta vez sobre los saqueos como engañar a los saqueadores suena clickbait pero no es un clickbait lo que vamos a hacer es vamos les voy a mostrar lo básico para saquear porque esto se trata de usar la inteligencia artificial de los saqueadores los que me conocen muchos ya lo saben pero los que no ahora lo van a ver es muy bueno lo descubrí con mucho trabajo tiene pequeñas fallas pero las fallas no son muy grandes así que no tiene muchos efectos secundarios se podría decir así que si quieren saber cómo poder empezar a saquear con tranquilidad y sin miedo de que los hagan puré su base quédense aquí suscríbase al canal y vamos con el vídeo muy bien gente acá ven mi base lo primero que voy a hacer es mostrarles mi base un poquito para que la vayan viendo tengo un perímetro nivel 3 tengo la lancha al costado no van a ver la lancha por mucho tiempo porque en algún momento lo voy a terminar el perímetro nivel 3 es lo más importante siempre acá tenía el a todo terreno que lo terminé de crear les tengo que dar algunos detalles que no sé si lo saben o no donde tengan la tv la moto o el barco no puede entrar a mí me rompieron esta pared random y no pueden entrar por acá si yo saqué ahora jamás van a entrar por ahí jamás así que tengan en cuenta como un dato adicional si quieren poner como paredes de todo terreno de la tv de moto lo que sea bueno la moto difícilmente porque la mayoría ya la tienen cuando empiezan a sacar primeros consejos consejos básicos lo primero cuando empiecen a querer saquear tienen que crearse un perímetro decían si más o menos un diseño de base y crearse un perímetro sea chiquita o sea grande segundo consejo si quieren poner paredes nivel 4 pueden poner por ejemplo este sería el núcleo mi base acá podría rodear la nivel 4 porque no lo hago porque no es necesario para mí porque con el método que yo uso no es necesario así que en un futuro haré todas las paredes del exterior de nivel de nivel 4 otro consejo no sólo enfóquense en las paredes y en cómo hacerla más defensiva la base sino también que sea cómoda yo tengo todas mis mesas de crafteo juntitas como ven las de carpintero están todas cerquita del hornito la horna la hoguera todas las mesas están en el mismo lado así hago así voy vengo y ya hice todo todo lo que tengo que hacer el mes armero está cerca del exterior porque mi puerta de afuera está acá salgo tengo el garaje acá el garaje acá es discutible porque a gas tienen que hacer esta curva y es complicado a veces así que fíjense donde lo quieren poner cada una es a su elección la radio afuera para tenerla cerca para llamar a los saqueadores y demás el hornillo siempre tengan los fuera cerca de su exterior para poder ir comerse la comida e irse a saquear usen la comida para el saqueo para que hagan menos ruido bronce o plata es suficiente con oro no hace falta que usen pescados de oro para hacer menos ruido cuando saquean el garaje protege contra los saqueadores funciona como el barco pero no protege la horda la horda lo atraviesa así que si van a tener perímetro nivel 3 y dejan esta parte descubierta la horda va a venir te va a romper todo así que tengan cuidado con pero bueno la horda sólo si están fuera de su base sólo destruye una o dos paredes nivel 2 están con paredes nivel 1 serían entre 11 y 14 creo que ahora sí gente qué es lo más importante porque llegaron acá porque ustedes quieren saquear y quieren decir qué carajos cómo es que engañan los saqueadores bueno es un método muy simple primero a ver quiénes descifran esta o este perímetro está este laberinto mientras lo estoy rearmando porque siempre me lo rompen tiene unos segundos mientras reparo toda esta parte siempre vayan reparando mientras los saqueadores vayan rompiendo y acá no me da para hacer otra pared perfecto gente tal vez muchos ya se dieron cuenta pero se dieron cuenta que yo tengo todo un perímetro nivel 3 tengo todo un perímetro nivel 3 que requiere un c4 para romperse y una pared nivel 2 que significa eso los saqueadores siempre siempre van a focusear esta parte se van a centrar en romper las paredes con menos resistencia si esto fuera nivel 1 y todo el resto fuera nivel 2 también harían foco en la nivel 1 pero no es perfecto antes de explicar todo no es perfecto el método porque porque de vez en cuando va a ser el cortocircuito al saqueador y va a decir si tengo una pared nivel 2 pero voy a romper esta voy a romper esta voy a romper esta acta de vez en cuando les hace cortocircuito cada uno de casas 3 4 5 saqueos de hace cortocircuito así que lo que les recomiendo es usar un laberinto tener un perímetro nivel 3 y un segundo perímetro al menos nivel 2 al menos nivel 2 porque si rompen una pared de acá random siempre van a tener unas paredes nivel 2 que también los van a proteger así que ese detalle es importante no necesitan tener toda su base nivel 3 uy quiero saquear aquí necesito tener todo mi base 3 no solo un perímetro no necesitan tanto ni siquiera tiene que ser todo el perímetro puede ser esta pared empezar acá y terminar acá y tener todas las cofres juntos dejar las mesas de forma y afuera pero sacar los materiales porque siempre van a romper lo que tengan acceso esa es la inteligencia de los saqueadores nunca van a romper el baño de ácido nunca van a sacar lo que tengan el baño de ácido siempre van a sacar la camioneta porque la camioneta siempre está en el exterior ahora sí los saqueadores van a entrar por acá siempre que tengan este camino siempre van a entrar por ahí siempre el cortocircuito que tienen es después de romper algunas paredes nivel 2 no es que directamente dicen un día voy a romper una pared nivel 3 no siempre van a entrar por acá rompen una dos tres cuatro cinco seis siete ocho paredes no más de ocho paredes y ocho paredes es muchísimo muchísimo de vez en cuando rompen ocho paredes pero no pasa la mayoría son cuatro cinco cuatro cinco y yo tenía menos paredes pero empecé a formar empecé a formar y dije bueno ya fue me hago un súper laberinto y pueden rodear al laberinto con una pared nivel 3 o con el atv acá pueden poner el atv o el barco depende pueden hacer este laberinto en otra parte pueden hacerlo acá y poner la tv un costado y una pared nivel 3 que los cubra ustedes sigan fíjense de que si quieren manipular los saqueadores tienen que ir rodeando el laberinto de paredes nivel 3 también para que sea más seguro porque acá pueden poner nivel 1 si quieren podrían poner nivel 1 y la tv este lado todo eso todo eso influye supongan sé que este es el atv bueno ponemos el atv acá en la tv acá y las paredes nivel 1 acá para que lo cubran y así de esa forma van a poder saquear con mucha más tranquilidad van a poder empezar a saquear sin tener una súper base porque pueden tener una base chiquita y no tener wow todo todo el perímetro no sé qué sólo contra el rodear toda su base sea chiquita o sea grande toda su base de nivel 3 y un pequeño espacio con paredes nivel 2 así en forma de laberinto es suficiente yo elegí dos hileras porque con una hilera no me siento tan seguro pero una hilera también serviría otro consejo el cable el cable este cómo funciona funciona de la siguiente forma los saqueadores siempre lo van a ignorar ustedes ponen este cable en la entrada de su laberinto van a ignorar el laberinto y van a irse a romper una pared nivel 3 tenganlo muy en cuenta si ponen esto acá lo van a ignorar así que esto es para decir bueno por acá no vas a pasar pues y bueno tengo otra pared nivel 2 no me alcanza para todo así que pongo esto acá para que no entre por esta parte me rompen esta pared nivel 2 y está de esta forma es forma de ahuyentarlos está todo probado hice todos los testeos muchas veces he perdido algunas cositas pero nada grave para testear porque mientras dejen cosas en la camioneta todo es seguro siempre dejen al menos una lata vacía un diseño de moto o lo que sea en la camioneta todo va a estar tranquilo sus adornos los pueden dejar afuera porque nunca los van a romper no influyen en nada todo lo que dejen fuera de su base es para hacer saqueado dejan un cofre va a ser saqueado dejan dejan una mesa de crafteo va a ser saqueada va a ser rota todo lo que pongan menos el baño así de los adornos van a ser saqueados así que tenganlo en cuenta así que bueno les invito si quieren usar este diseño también les invito a usarlo si quieren si están recién empezando hace un perímetro de nivel 3 más chico vayan recortándolo de a poquito vayan creándose a poquito no sé qué así que no se apresuren a decir bueno tengo que saquear recién cuando tenga todo de la base nivel 3 no porque vaciar saquear es muy bueno con que tengan una posibilidad de recuperar la madera mientras la van rompiendo los saqueadores es suficiente porque te van a romper 8 o 7 paredes vos tenés que asegurarte de tener 7.7 por 20 de madera cada vez para poder recuperarlo porque si no farmeas si no refinas tu madera te van a romper laberintos pueden entrar en tu base tengan eso en cuenta también cosas que agregar tips finales no usen las torretas las torretas están de adorno nada no sirven para nada gastan un millón de combustible no lo hagan no lo gasten no vale la pena con esto es más que suficiente las torretas son de adorno son decoración para mí son lindas nada más pueden usar mesas de crafteo que no usen como paredes van a poner si yo para agarrar y pusiera esta mesa acá los sacadores la van a romper y me va a servir como una defensa extra así que si quieren hacerlo también lo pueden hacer la mesa de cantero casi ni la uso la cama también sirve para defenderse los pinchos también pero no los recomiendo tanto ya que no es tan necesario porque les estaría obstaculizando la posibilidad de pasar después van a tener que romper pinchos para reporrar paredes ustedes fíjense busquen su forma o sea no les estoy diciendo hagan esto les estoy dando la técnica ustedes usen la técnica y apliquenla como ustedes crean mejor si les quedan dudas déjenlo en los comentarios así que bueno gente espero les haya gustado el vídeo si les gustó les invito a suscribirse al canal a darle a la campanita para tener más vídeos de mí cuando suba los vídeos la la ponganle like al vídeo si les gustó si tienen dudas déjenlo en sus comentarios ya que es una técnica después parece un poco compleja tal vez puede generar algunas dudas y mi diseño de base me sirve no me sirve si quieren hablar de esas cosas más en desarrollo los invito a unirse al discord después si quieren preguntarme cosas en persona en diálogo pueden seguirme en la plataforma morada que hago streams miércoles a lunes si quieren tener más contacto personal conmigo con instagram y después twitter está adorno así que si quieren úsenlo si no no así que bueno gente nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima adiós